Por última vez, hola, queridas. Menos mal que por última vez también te lo digo, porque yo ya no soporto más esta vergüenza ajena que me estoy dando de mí mismo, ¿sabes? Salud, colegas. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal, que es el mío, que yo soy Alexi, que hoy, como ya te he dicho, os traigo la última parte de Soy Georgina, The Only One, el reality que todos estábamos esperando, que nadie había pedido, pero que luego hemos dicho ¡Ay, qué bonito! ¡Le ha quedado bien! Simplemente porque nos gusta muchísimo meternos en las vidas de los ricos y decir, qué mal está gastando ese dinero, ¿eh? Si yo lo tuviera, si yo lo tuviera, me voy a decirte, pero vamos, que como jamás en la vida vamos a tener ese dinero, pues habrá que seguir viéndolo. Esto es un poco como cuando va a ser la lotería de Navidad y estamos todos diciendo, ojo, es que si me toca me voy a comprar una casa, un coche, que le he visto un coche el otro día al Antonio Banderas que he dicho, este para mí, y ya el resto pues para ayudar a mi familia, tapar agujeros, sí. Yo que se pueda, como si ganar la lotería de Navidad habiendo comprado un décimo, que salvase la vida para siempre, que me viene bien, sí, correcto, que saldría en la televisión yo diciendo, jodeos que me ha tocado a mí, cabrones, cuando viniesen los de Televisión Española a grabarme, sí. ¡A mamar! Pero bueno, a todo esto, que vamos a empezar, que tampoco estoy aquí perdiendo el tiempo y luego me dicen, no, no nos interesa tu vida, arranca, arranca, imbécil. 3, 2, 1, comenzamos. Se llama Mudanza, Proyectos y Buenas Noticias. Todavía no le han dado una mala noticia en lo que llevamos de reality, bueno, que habían subido el precio de las golosinas, 95 euros, que se gastó la semana pasada, y que Portugal no ganó la Eurocopa, vaya, vaya. Vamos a hacer una porra sobre lo que pueden ser estas buenas noticias. ¿Hay rebajas en Gucci? Pues, no, pues, no sé, da igual. Que, por cierto, al principio ya lo vimos el otro día porque se me pasó solo el capítulo y no me dijo en ningún momento, ha acabado el 5, empezamos el 6. Pero bueno, más que nada, vamos a ver un poco de la mudanza. Atención al detallito de Cristiano Ronaldo que le manda a su novia una foto suya propia jugando al fútbol que pone, para mi amor con love. Ella recibiendo la postal y diciendo, ay, qué bonito va a ser, qué bonita, que es él jugando al fútbol. Ah, se nota que me quiere. Melancólica. Tener que irme. Me encanta lo natural que es este reality, eh. Ella se levanta de la cama, abre así un poco las cortinas, ¿sabes? Para que entre la luz del nuevo día. Que encima me encanta porque la foto que le han enviado en la postal es la misma que hay en ese cuadro gigante que está hecho de algún tipo de purpurina rara. Qué obsesión, ¿no? Le gustó esa jugada de líder. El garaje queda enorme, vacío, y bueno, los vacíos en las casas son feos, ¿no? Bueno, depende de cómo estuviesen antes, también te lo digo, que yo he visto cada atrocidad que mira mejor sin nada. Será siempre una etapa más en la vida de Cristiano. Es que me encanta, esto ya lo vi la semana pasada, pero me encanta cómo habla de él mismo en tercera persona. Será simplemente una etapa más en la vida de Cristiano, es como si yo digo, me voy a sacar el módulo de administración de eventos, que no creo que exista, pero bueno. Es para que nadie se ofenda. Será simplemente una nueva etapa en la vida de Alex. Digo. La piscina, por lo que parece, todavía no la ha vaciado, ¿eh? Está ahí, ahí, a ver si, pero... ¿Cómo se arriesga la tía poniendo ahí el iPhone al lado de la piscina? ¡Madre de Dios! Yo me tuve que comprar un iPhone para todas estas mierdas que estoy haciendo en internet, con la pasta que me gasté, que son los ahorros de toda la vida. Estoy protegiendo el iPhone como si fuese mi hijo. Yo no quiero tener hijos. Yo ya me he comprado un iPhone, yo ya he hecho suficiente por esta humanidad. Ya está. Y ella ahí... ¡Ay, que se me ha caído el iPhone al móvil! Bueno, no te preocupes, que tengo ahí 7 u 8. A ver cuál me gusta más. Estoy dándome un baño, que hace un calor. Hace un calor, hace un calor. Hija, pues baja la calefacción. Que para eso tienes una piscina dentro de casa también, ¿no? Opino. Que sería contar con una canción de J Balvin. Una canción de Tim Balvin. No he entendido. Que ha surgido un proyecto para el que va a salir una canción de... Espera. He puesto los subtítulos. Estar con una canción de J Balvin. Ah, cojo... J Balvin, claro. John Bombi. Hombre, hombre, un sueño. Un sueño, bueno, bueno, bueno. Bueno, después de que el otro día el Residente la ha dejado ahí en calzoncillos, bueno. A J Balvin lo conocí hace 4. Es maravilloso, es una persona muy cercana. Sí, además muy original. Todas las canciones que saca es el nombre de un color. Cuando se le acaben y lo mismo deja la música o algo. Ah, que le está enseñando la canción para el proyecto, que todavía no sé qué proyecto es, pero bueno. El que está cantando es J Balvin o es Cristiano Ronaldo. Porque la voz es parecida, ¿eh? Joder. ¿Pero qué va a cantar ella? Es uno de los mejores cantantes del mundo, ¿eh? Me encanta su voz. Me encanta su voz. ¡Uh! Lo bien... ¡Qué portento, eh! ¡Qué, uh! Estos años en Turín han sido maravillosos. Mira, Cristiano Ronaldo con gafas, ¿eh? Que yo creo que no tiene diotrias ni nada, simplemente se las puso para hacerse el chulo. Bueno, espero no irme y si me voy será una ciudad que me ha enseñado muchísimo. Amiga, te vas, te lo digo yo que te vas. Se me hace muy raro porque aparte de que esto lo han grabado después de tropecientos meses, el momento este en el que sale ella hablando así diciendo, ay, espero no irme, espero no irme porque me da a mí mucha pena, no sé qué. Ella sabe perfectamente que hace ya siete meses que no vive en Italia, pero bueno. Me hace mucha gracia que lo pongan justo después de que ya ha dicho que está la casa vacía porque lo han deshecho todo para irse. No tiene sentido. El fútbol, las cosas cambian así. Yo estoy preparado desde los 18 años. Pero igual se te está haciendo ya tarde, ¿eh? Te digo. Alexa, ¿cuántos años tiene Cristiano Ronaldo? 36 años de edad. No me importa cuando haya nacido tampoco, ¿eh? O sea, la fecha exacta no es que yo le vaya a felicitar, ni creo que él a mí. Si me felicitan a mí, lo mismo. Si me acuerdo el día de su cumpleaños, también le mando yo un Christmas o algo. Un Christmas no. Una cartita dedicada que me acuerdo yo que tengo en el desván conjuntos. Las míticas cartas con olor que intercambiábamos en clase y tal. Si se porta bien, todavía le mando alguna. Pero que digo yo que 36 años ya para jugar al fútbol así, a un nivel muy hype. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Vengo a buscar unos regalitos, que es el cumpleaños de Junior. Es el cumpleaños del hijo mayor y ha ido a comprarle ropa, que es lo que sabemos todos que más ilusión le hace a un niño que le regalen, claro que sí. Me gusta regalarle ropa, porque es lo que más utiliza. Es lo que más utiliza, pero al niño se la suda, por favor, cómprale otro balón. Que el que tenía estaba ya destrozado. También le dejo mi ropa, porque como ya tenemos la misma talla... Me encanta que el hijo mayor lleva la misma ropa que Georgina. Todavía no lo he visto con el vestido aquel que llevó a Kans, pero... Y a ver, de mujer también, ¿qué tenéis? Mujer, mira. Bueno, sí, el niño... Sí, esa. Pero de para mí, ¿qué tienes? Me encanta este. Y este. El típico color de la braga de la abuela, de tiro alto. Se vuelve a llevar, ¿eh? Uy, qué divino esto. Uy, me encanta. Yo creo que llevo la 38. Pero no ha mirado el precio. ¿Cómo se lo va a comprar así a lo loco? ¿Cómo sabe que cuando salga de la tienda le va a decir el chico nada? Esto corre a cargo mío. O esta. Qué bonito, por favor. Es que me encantan estos momentos de ella dando vueltas por las tiendas diciendo y quiero esto y aquello. ¿Y el maniquí ese me lo puede llevar para casa? Que no. Me lo pones. ¿Y cuánto cuesta? ¿Es cara o no? Está entre 50 y 60 euros. Ah, pues no es tan caro, ¿eh? Espérate que todavía me puedo permitir yo uno o dos. Luego cenamos a base de ya te comos y bueno, pues divinamente. ¿Le puedo poner un plastiquito aquí? Hombre, no. ¿Qué persona que le acaba de decir que no a Georgina? Serás muy personal, pero lo que te dé la gana. Pero vamos, a Georgina no se la dice que no. Primera regla de la constitución, Georgina. No. No. Se ha dicho no. Se acerca el cumple de Junior. Me hace mucha ilusión prepararle una sorpresa. Me hace mucha ilusión prepararle una sorpresa. Que me encanta que la sorpresa será. Ay, pues mira niño, te he comprado una sudadera que me ha gustado a mí mucho. A ver si me la dejas. Y viene a cantar Hey Balvin. Que te encanta a ti, Jay Balvin. Yo soy Andrea. Soy la repostera de Gio en Madrid. Soy la repostera de Gio. Pero ¿cómo una persona tiene repostera? O sea, entiendo que tengas azafato, mayordomo, cocinero. Pero ¿soy la repostera? No sé. Es como si ahora de repente sale uno y dice. No, yo soy el tornero fresador de Georgina. Sí, estoy siempre ahí. Las tartas del cumple de Eva y Mateo las hizo Andrea, amiga de mamá. Amiguísima. Andrea te llamabas. Sí, Andrea. Bajísima, Andrea. Había una sin azúcar. La de Mateo. Hay que comer healthy también. No me toques las narices, hija. Sin azúcar. Vamos a ver que tengo cuatro años. Tengo cuatro años. ¿Qué me estás diciendo de sin azúcar? Intento hacerles de todo algo especial. Las merendolas. Me encanta la palabra merendola. Es que me lleva a mi infancia. Pero de una forma. Las merendolas. Que te juntabas ahí con toda la gente del pueblo. Bueno, toda la gente. Toda la gente de tu edad del pueblo. Ahí sacabas los fantasmitos, los pelotazos. Las medias lunas de nocilla. Estaban buenísimas. Qué maravilla. Merendolas. Van a ser los niños los que hagan la tarta del hermano mayor. Joder. Maravilla. Ay, mi amor. Sabo. Sí sabe. Sí sabe. Ay, qué mona. ¿Qué ha dicho? En vez de sí sé, sí sabe. Qué tierna. El aceite. Georgina va con el traje especial para hacer tartas, ¿eh? Hija, un delantal aunque sea para el postureo. Y mientras podemos ir poniendo los cupcakes. Los cupcakes esos. Que están buenísimos. La gente me felicita por la educación que tienen. Y por los estimulados que están. La gente me felicita por la calle y por los estimulados que están. Porque son súper inteligentes. ¿Qué saben la gente de tus niños? Vamos a ver. Ahora, bueno, que les hemos visto en el reality. Pero antes, ¿cómo te iban a decir? Ay, joyos, Gina. Qué inteligentes tus hijos. Stephen Hawking. De la misma altura, pero no tan inteligente. Que se van al parque de atracciones de Madrid, colega. Yo aquí en mi puta... Que yo luego nunca me monto en nada porque me da todo miedo. Pero bueno, yo voy ahí, miro, miro cosas. Nos han abierto el parque de atracciones. Deja al niño que diga unas palabras también que es su cumpleaños, ¿no? Digo. Y nada, a disfrutar y que muchísimas gracias por venir. Imagínate que tenías tú entradas para ir ese día al parque de atracciones todo ilusionado y de repente dicen que no puedes, que te quedas en tu casa. Ah, es que es el cumpleaños del hijo de Cristiano Ronaldo. Ya lo siento, ¿eh? Fíjate que yo quería que fueseis, pero no. ¿Celebrar el cumpleaños en un parque de atracciones? Que se abre solo para nosotros. ¿Cuánto habrán tenido que pagar para que les abra en el parque de atracciones para ellos solos, eh? Es fuerte. En el parque de atracciones, pues, muy divertido. Es un sueño. Entonces, qué mejor. Otra amiga. Esta no había salido todavía. Muy amiguita no sería. A ver. Ten cuidado con el móvil, Edu. Y esta atracción me parece absurda. Se suben para arriba, tiguiti, tiguiti, y de repente... ¡Pum! ¡Para abajo! ¿Cuándo hay que pasarlo bien? Yo estoy en tensión todo el rato. Que se monta Georgina. Ya veréis. Me encanta porque no cambia la cara en ningún momento, eh. Está cagadísima, pero ella sigue así. Me movía a Georgina a montarse en la lanzadera hasta arriba. Digo, esta no ha visto. La mayor aventura de toda su vida. Está flipando. Joder, ¿en qué momento? Pensaba que me moría en el aire. Joder, ¿en qué momento? Y pensaba que me quedaba ahí, eh. Y yo digo, ¿eh? Es que no creo que tenga esa voz naturalmente. O sea, no creo que a ninguna persona le salga natural hablar así, sinceramente. No es un acento que se te pueda pegar de estar muy cerca de otra gente rica. ¡Lento, por favor! ¡Lento! ¡Lento! Estoy flipando con que el amigo de Georgina esté gritando cosas de... ¡Ay, Lento! Intentando quitarle el foco de atención al niño que es su cumpleaños. O sea, ya es fuerte. Señor, ubíquese. No es tu momento. Ya lo tendrás, pues, el día de tu cumpleaños. O no lo tendrás. ¡Oh, qué pena! Están haciéndole muy buena publicidad al parque de atracciones de Madrid, ¿eh? Otra cosa no, pero salen de todas las atracciones así. ¡Oh, por qué pico! ¡Qué mal! No sé, por lo menos dijo. Me lo ha pasado genial. Me lo he pasado un poco de miedo. Pero luego compensa. Viene Vero con las niñas. ¿Vero la de OT? ¡Qué pero qué guay! En el 2015 estuve de au pair en Bristol. Bueno, me veo que la Georgina fue au pair de estas dos niñas. Y ahora las invita siempre a los cumpleaños de los hijos y tal. Que los hijos ni las conocen ni nada. Ella va simplemente para figurar en plan de... ¡Ah, mira! Estas dos las cuidé yo, ¿eh? ¡Mira! ¡Las cuidó tu mamá! ¿Es tu amiga, Mari? Sí, son amigas. ¡Qué monas las niñas, por favor! Que se han hecho amigas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Dos meses, ¿no? Tres mesecitos. Estuvo tres meses la tía. Y dice, ay, es que eran como mis hijas. O sea, es que para mí, en dos o tres meses... Joder. Me llegas a decir nueve meses, te digo un embarazo. Me parece bien. En dos meses ya... ¿Tus hijas para toda la vida? Vale. ¡Adiós! Mira, en esta sí que me he montada, ¿eh? Yo ahí a lo loco. La tarta original, ¿eh? Bueno, ¿de qué iba a ser si no? Bueno, la han hecho a la Ana, Mateo y Eva. Sí, sí. Claro que sí. Para nada la señora, en cuanto se fueron, las tiró a la basura. No, no, no. Han sido de ellos. Que a Junior le haya gustado tanto la sorpresa y cada una madre. Pero la sorpresa que era la tarta esta, que es todo fondante... ¡Ay, qué bonitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonita! Yo creo que está para mí. ¡Ay, qué bonita! ¡Oh, me gusta! Gio, como madre, es perfecta. O sea, está al día de todo. Estoy ya. De amigas que están todo el día diciendo. ¡Ay! Gio, la verdad es que es divertidísima. Nos lo pasamos de bien. Gio es la mejor madre. Es que cuida a sus hijos como nadie, va. Gio, es que baila increíble. De verdad, es que es la mejor... Por favor... Por favor... Que no digo yo que vayan a decir algo malo. Siendo el reality, soy Georgina. Y no, soy la amiga de Georgina. Pero, joder... Es fuerte, ¿eh? Es que al final la vamos a coger manía de lo perfecta que es en todo. No, para nada. Es mi amiga y siempre la voy a defender. Pero cuidado, ¿eh? Empezamos a caer en lo pesado. Gio tiene otras virtudes que la gente no sabe. Y para eso le he pagado un documental en Netflix, para que todo el mundo lo sepa. Insparja es una clínica de salud capilar. Insparja Colit Soledad. Es de Cristiano y yo soy la administradora. Que Cristiano Ronaldo tiene una empresa de cuidado capilar. Que me encanta además porque siendo suya, el eslogan de la marca es... Yo confío en Insparja. Confía tú también. Firmado Cristiano Ronaldo. Está bien que tú confíes en tu propia marca. Sería feo si no, ¿sabes? Una chica muy trabajadora. Es que yo pensé que estaba viendo un reality. No una campaña política para que votemos a Georgina en las próximas elecciones. Pensaba y yo, fíjate, parece que no. Buenos días. Hola, buenos días. Atención porque ahora nos van a meter la promo. Hombre, no, te piensas tú. De Insparja. Muy bien, muy bien. Van a ir muy bien, seguro. No tengo pelazo, tengo pelo. Me parece la mejor frase del año, ¿eh? No tengo pelazo, tengo un pelo, digo. Lo llevo a la centrifugadora. No entiendo muy bien en qué está consistiendo este tratamiento en el que usan una centrifugadora. Tratamiento para el pelo. Centrifugadora. Guau. Vamos a hacer cinco líneas imaginarias. ¡Ay, Dios! Que le están pinchando el cráneo. Cuidado, cuidado que lo mismo se le olvidan las canciones de Euro Junior. Uf, el antes muerta que sencilla ya no me acuerdo ni del estribillo. Y ni te enteras. Y la verdad es que va muy bien. Me ha gustado mucho. Esta colaboración que está haciendo con su propia marca está muy bien, ¿eh? Es algo que forma parte de mi rutina. El día que grabó esto se le debió de quedar el culo cuadrado. ¿Cuántas horas le echó? Pero qué pinta. Y ahora van a comer una paella. ¡Qué perfecta la paella, por favor! Yo también tenía granos en la adolescencia, pero no tan bonitos. Por el cumpleaños de Iván, que ha llegado maravilloso a los 30. ¿Veis? Ahora sí. ¿A los 30? Porque pensaba que tenían todos ya 35 bien. Ser rico te envejece, lo digo. ¿Cuántos años aparento yo? ¿17? Pues no tengo 17. Tengo 19. Muy bien llevados. Y otro brindis, porque esta noche me entregan un premio. Y estoy súper feliz. Es que amo esta señora, es la mejor. Georgina, club de fans, sí lo digo. Yo, presidente. Me hace muchísima gracia porque está diciendo ¡Ay, que damos para celebrar el cumpleaños de Iván, que ya cumple 30! Ay, qué ilusión, qué bien, no sé qué. Bueno, y ya dicho esto, vamos a brindar porque esta noche me dan un premio a mí. ¿Te lo dan a ti, Iván? ¿A que no te lo dan a ti, Iván? A mí me lo... a mí. Hoy me van a entregar un premio, gracias a mis buenas acciones. Lo natural que le ha quedado eso, eh. Es que voy a cortar esa parte y la voy a utilizar para todo. O sea, literalmente. Me voy a despertar por las mañanas y voy a ponerme el vídeo en el que Georgina sale diciendo ¡Hoy me van a entregar un premio gracias a mis buenas acciones! Y muy feliz. Oye, querida, ¿y qué te vas a poner esta noche? Una sonrisa. Es mi mejor accesorio. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! Ay, qué bien, justo lo que yo quería. Ay, la colonia de Alejandro Sanz. Ay, es que... ¿Cómo me conocéis? Ay, es... Está llorando Georgina porque es el cumpleaños del amigo y acaban de regalarle un polo blanco casi igual que el que tiene puesto. Muy originales también las amigas. ¡Qué emocional la tía! Había quedado triste con tu reacción. Es la primera vez que no te pruebas un regalo. Hombre, hija, le acabas de regalar un polo blanco. O sea, ¿qué va a decir? ¡Ay, lo mejor de mi vida! ¡Justo lo que yo quería! Porque es un ñamán. Pero con cuidado que se puede romper. Y ahora le han regalado otra cosa que es más pequeña aún. ¿Qué es? ¡Enséñalo! ¿Qué es? ¡Que no lo vemos! ¿Que le ha regalado un anillo? Un anillo de diamantes entero. Dios, estás loca. No, no está loca, es rica. Es rica. O sea, es como si yo te regalo un paquete de galletas Príncipe. Más o menos supone el mismo importe económico. Al final, queridas, es un poco la familia que hemos elegido. Yo también la he elegido y a mí no se me está haciendo caso. No sé por qué. Ese grupo de WhatsApp, ¿qué pasa? ¿No se abre a nuevos inquilinos? Vamos a ver. A todo esto, lo del Starlight, ya lo habíamos visto la semana pasada, pero debe de ser que lo que vimos era un avance de este capítulo. Joder, de verdad, soy tontísimo, ¿eh? También el avance fue largo, he de decir. No debía de haber mucho contenido en el capítulo anterior y dijeron, bueno, pues metemos aquí esto, definitivamente. Encantada. ¿Sí? Sí. No lo sé. Sí, sí, sí. No está jugando. Hoy juega en Barcelona. Pero, ¿las demás son famosas? ¿O son gente rica al azar? ¿Qué gente vale Starlight? Es una duda real que tengo, ¿eh? ¿Cómo saludarte? Dame dos besos. Air kisses, air kisses. Air kisses, ¿qué le da? No vayan a tocarse, ¿eh? Bueno, bueno. Que entiendo que será por el maquillaje, porque si no ya me dieras tú. No sé, sois ricos. No os vais a pegar nada malo. ¿Os importa a vosotros el COVID? No, ¿qué coño es? Por favor. Sí, el coño. La gente que es más alta que yo no debería entrar en la fotografía. Que a Antonio Banderas le tuve yo ahí a tres pasos enfrente de la puerta de mi instituto cuando estuvo grabando la película de alta. Mira, te digo. Y ahí estaba yo que un día bajé. Esto no tiene nada que ver con Joslina, pero bueno, os lo cuento igual que seguramente os interese mi vida. Ya sé que no. Lo voy a contar. O sea, me la sudo. Bajé yo a las escaleras y tal porque las clases siempre las dábamos en el quinto piso. Voy abajo y de repente ¿a quién me encuentro? Al mayordomo de Ana y los Siete. El tartamudo. Habibi. Y diciendo ¡Buenos días! ¿Qué tal? No va el tío Sodel, me mira así y dice Buenos días. Pero vamos, que yo toda la vida pensando que ese señor era afable, majísimo y encantador. ¡No! Yo aquí repartiendo mierda de los famosos más importantes de este país, ¿eh? Que no se diga. ¿Sabes, mis amigas? Siempre que van al Mercadona me compran tus picos. ¡Ay, que me encanta! Me encanta encontrarme a Bertín Osborne y decirle ¡Ay, Bertín, joder! Cómo me gustan tus picos de El Mercadona. Los que vendes hay que son de pan y tal. Que Bertín Osborne tiene un disco que se llama Yo debería haberme enamorado de tu madre o algo así que sinceramente me parece la cosa más... Bueno, da igual. Me encanta que las amigas hayan hecho la foto con ella simplemente para tirarle los pétalos esos por ahí. ¿Sabes? Es como Sí, sí, poneos, poneos Sí, sí, aquí conmigo Tirad los pétalos, cojones. ¿Cómo estás? Estoy ensayando lo que decir. Que ahora es cuando van a cantar la canción del Si por mí fuera así. Que la semana pasada me alegré muchísimo porque pensaba que era el único trozo que nos iban a poner pero se ve que en este capítulo van a volver a ponerlo y estoy muy ilusionado. Es que me encanta ese momento, sinceramente. Bueno, por ver a Beret menos. Pero Georgina cantando es que eso es una experiencia única y repetible. Ahí la mi pobre que está nerviosísima Venga hija que te lo mereces todo a tope con lo tuyo tal Más bien con dinero Le pido mucha salud a la vida para mí sobre todo para todos Le pido mucha salud a la vida para mí y sobre todo para todos Pero para mí primero ¿Sabes? Que yo si estuviese en su lugar diría una mierda porque no es que no me saldrían las palabras directamente yo diría mucha gracia pero que me gusta a mí comentar las cosas un consejito para cuando se lo den el año que viene Ay mirad si está aquí la del Masterchef la que le decía a su hijo que no podía bailar con hombres que tenía que bailar con chicas los chicos bailan con chicas ¿de qué haces con tu vida niño? Vamos a ver ¿Con quién bailabas tú? ¿Con una chica o con un chico? Con chicos Los chicos bailan con chicas Una de las voces más modernas de nuestra sociedad ella Yo soy muy solidaria me solidarizo mucho con las personas ¿Sabes que queda mal decir de ti misma yo soy muy solidaria? No quiero decirse Me encanta porque se la suda todo o sea es como lo típico de hay que ser políticamente correcto no puedes decir de ti mismo que eres la bomba Georgina Sujétame el cubata que voy Eso demuestra el gran ser humano que eres y lo que te importan las personas Iba a decir qué horror estar escuchando todo el día lo maravillosa persona que eres pero no no es verdad me lo podéis decir si queréis me podéis llenar los comentarios de bonitos mensajes diciéndome que es que soy la persona más guapa que hay en YouTube incluso con este grano y que a mí también me deberían de dar algún premio en Starlight o Goya o en los Neox Fan Awards por ejemplo que tampoco me quejaría y se lo dedico a todas las personas que me quieren también ay muchas gracias hija ya estaba viendo yo que a mí no me lo ibas a dedicar yo es que la quiero muchísimo me he dado por aludido claro escenario para recibir a Beret el acting que pone ella con la cara de sorpresa de oh Beret mira oh si por mí fuera si por mí fuera tampoco es muy difícil cantar mejor que Beret eh lo tiene fácil hoy como ella había tan pocas lo más normal que tenía que pare me parece que es muy loable que pueda decir tres frases seguidas teniendo en cuenta que está apretada pero vamos si le entra un poquitito de oxígeno que de gracia amiga el micrófono guapa que estás cantando con el micrófono así chica de verdad que te queremos escuchar también me hace mucha gracia que la voz que pone aquí no se parece en absolutamente nada a la que tenía cuando cantaba esta misma canción en Mazinger ¿sabes? ¿qué pasó ahí? ¿algún arreglito de más? ¿cómo íbamos a adivinar quién eras? también te lo digo bueno que no es que cuando salía en Mazinger tuve a conocerse de nada más allá de Georgina me suena el nombre ahora ya sí ahora es mi amiga mi querida lo que sea seguiré ayudando y animo a la gente a ayudar sí pero mejor hazlo tú que tú tienes más dinero quiero decir o sea esperad porque está llegando el final y de repente nos han puesto aquí una escena rollo mar adentro que se viene fuerte para mí es muy importante no olvidarme de dónde vengo quién soy Alexa ¿cuántos años tiene Georgina? tiene 28 años si se le olvida quién es malo ¿de dónde viene? de Jaka yo creo que por eso ha hecho el reality para acordarse la Georgina que se esconde detrás de las redes sociales que ha hecho este reality para que todos veamos quién es la Georgina que está detrás de las redes sociales y el reality en sí ha sido un postureo absoluto que es básicamente lo mismo que vemos en las redes sociales o sea ella yendo de compras ella siendo una madre fabulosa no sé hija enséñame otra faceta algo malo saca los trapos sucios segunda temporada solo digo eso y hoy me conocen por quién soy soy Georgina dilo soy Georgina he podido volver a mis orígenes ahora están haciendo como un resumen de imágenes de las cosas que han pasado por el reality ¿sabes? quieren que me emocione pues no me voy a emocionar pues se me corre el maquillaje el maquillaje que no llevo celebrar la vida cada minuto cada día pero de verdad está disfrutando de la vida porque disfrutar de la vida todo el rato así no sé y ahora por fin nos llevan a Manchester que ahí es donde viven actualmente porque Cristiano Ronaldo está jugando en el Manchester United que por cierto están muy baratos los vuelos de Ryan lo mismo me planto yo allí y voy a hacer turismo para ver si veo la casa de la Georgina hombre sí, sí lo veo finalmente nos toca irnos muchísima ilusión vaya hija y tú ahí sentada anda qué cosas es que me encantaría ver cómo han grabado esto porque literalmente ha dicho joder espero no tener que irnos la verdad corta ya graba finalmente hemos tenido que irnos me da mucha pena la verdad esto no acaba aquí no es el final es el comienzo pero cómo puede hablar así todo el rato es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo por favor cómo puedes hacer todo el rato frases como si estuvieses leyendo la Biblia esto es exactamente lo que estaba esperando este es mi momento soy Georgina con tu super canción la verdad que me identifico mucho os voy a poner en contexto de lo que está pasando se está terminando ya el reality le quedan 6 minutos y está hablando Georgina con J Balvin porque el super proyecto este que estaban creando es que Gio quería que la canción como estelar del reality fuese una de J Balvin pues está haciendo una videollamada con él y mirad la cara de J Balvin cuando hace las videollamadas ahora pienso que poco le dijo Residente en la canción de Ibiza Rap que no me quejo porque sé que es algo que yo debería de mejorar que siempre que hago una videollamada estoy así pero vamos que da igual porque probablemente estas dos personas sean de las típicas que cuando hacen una videollamada se están mirando a ellos mismos y no a la otra persona esa anécdota ya la conocemos amiga lo dijiste en el capítulo 1 que aburrimiento de señor también te lo digo hará canciones que serán temazos no sé qué y dónde está mi gente y ti 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 hablas con él y estás así sí bueno pues la vida es que al final tú sabes por los procesos al menos si le pusiesen por debajo una base de reggaetón mientras habla pues todavía no sé deseando vernos y poder hacer cosas juntos pero pero ¿qué está pasando aquí? Georgina ¿hay algo que no me llevas con todo? no me lo cuentas porque no estoy en el grupo de queridos ¿qué está pasando? aunque sí me encanta de lo arte y lo que hemos conto claro que sí mi niña bueno 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 vale venga ataca que se vienen las tomas falsas ya veréis que risas fui camarera y ahora soy la puta ama si le hubiese tenido que saludar con una referencia esto también me lo cortas esto no que no sabía que estaba acompañada de tanta realeza y burocracia es que es la mejor es que es la mejor esta chica de verdad estoy acompañadísima de burocracia estoy hasta arriba de papeles es que me sale Aristocrazy ay por favor Aristocrazy le sale está loca esta chica está mal de la cabeza igual es que tu abrigo antes de ser un abrigo era un bicho también no puede ser me encanta esta chica de verdad es que yo quería que todo el reality fuese así ella más natural no coño todo el rato me gusta pensar en los demás no perdona quiero ver a la Georgina de verdad a la vejaca coño este documentario no es mío vale el mío es el próximo que os dije que se viera un documental después de Cristiano Ronaldo que para este pues sí bueno para la novia pues bien salgo aquí grabamos una horita luego cortas lo pones en cada capítulo y ya está pero hasta que no haya un documental que se llame soy Cristiano bueno soy Cristiano Ronaldo mejor porque si no iba a llevar a equívoco él no concede más entrevistas lo digo qué pena me ha dado que se haya acabado sinceramente estoy ahora mismo un poco desolé en fin bueno ya encontraremos alguna otra forma de sentir que somos ricos por un día en plan de estoy viendo esto me siento que estoy al lado de ella además que he visto que Netflix va a sacar una serie también reality de la vida de Tamara Falco que Tamara Falco es una persona que la tengo un poco atragantada porque es que madre mía cuando no habla bueno porque dices tú ay mira la que mona pero es que cuando dice algunas cosas te quedas tú con la mandíbula desencajada recuerda que le puedes dar a me gusta que me puedes llenar la cajita de comentarios de comentarios tan bonitos como eres maravillosa persona guapísimo ya sabe lo que te he dicho Andra eh que tengo redes sociales en las que me puedes seguir donde estoy yo ahí todo el día tiquititiquiti y ya está que me piro que voy a hacer aquí todo el día me voy a quedar en el YouTube hasta las 12 de la noche no perdona ala adiós amigos goodbye my friends que a todo esto la canción esa super temazo que querían crear para el documental de J Balvin que canción que canción ¿dónde ha salido? no me he enterado bueno sí a la banda que con la banda Todo va bien Adiós carita